¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, estamos listos para comenzar un ultra mega entrenamiento, Kevin me va a estar acompañando el día de hoy, va a intentar sacar su primer muscle lap, yo el día de hoy voy a intentar mi primera dominada más 50 kilos y Kevin también va a tener unos retos por ahí difíciles, él va a entrenar empuje y otra acción, así que les vamos a traer dos rutinas el día de hoy y un poco de motivación, así que si están listos, ¡vamos a ello! ¡Vamos, vamos! Aprovecha el impulso de abajo y pon los dos pies en la liga, pon los dos pies en la liga, vamos, los dos pies en la liga, ¡vamos! Los dos vienen a la liga. Dale, vamos. Dale, sube, 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 sube. Bueno, baja. Descansa. Bueno, vamos a hacer másselas con 3 kilogramos. El entrenamiento hoy va a ser de fuerza. Vamos a hacer másselas y dominadas. Primero con másselas porque es el ejercicio más complicado. Vamos a empezar con una base de 3 kilogramos para empezar a calentar bien. Bueno, el día de hoy, básicamente, mi objetivo máximo es llegar a los 20 kilogramos. Vamos a ver qué tal estamos. Vamos a comenzar con 10 kilogramos como segundo intento. Bueno, tercero. En lo anterior no lo vieron. Estamos yendo progresivamente. Eso es lo importante. Eso siempre tiene que tener en cuenta. La progresión poco a poco. Gracias. La progresión mássela. Bien. O sea, bien, te va a hacer su primer mássela. Ese sí no importa si bloqueas un juego o el otro. O sea, va a hacer como tu recordatorio, ¿si me entiendo? O sea, vas a imaginar que es lo último que vas a hacer. Que digamos que el hachi si no sube, se muere. O sea, tienes que pensar que vas a subir con toda la fuerza. Y no te olvides de la técnica, de cada detalle. el balanceo hasta aquí. Y ahí, cuando estés en el punto máximo de acá, ahí sube. Sin muchos balanceos. Al segundo balanceo, bien sube. No, tenés en el tercer punto, la sube. Y mirá a la barra. Gracias. Es el puto amo o no? Vamos, otro mássela. Para la cuenta, dale. Buena. Si se pudo. Si se pudo. Dale, intenta hacer el segundo en la caída. Amortigua. Aprovecha esa transición. Vamos. Dos, tres. Qué fuerza. Bueno, bueno, bueno. Bueno guerreros, este será un reto brutal para mí. Mentalmente tengo que estar al 100 positivo. Son 20 kilogramos. Nunca lo había hecho. Está súper complicado. Estos días he estado entrenando resistencia por tema de la rodilla, que no puedo cargar lastre, pero ya estamos volviendo con todo. Uno, tres, dos, uno. No. No. Algunos centímetros más tarde. Cosas, acabas de perder. Eres muy fuerte, pero todavía no posees el corazón de un guerrero. Tú eres bajar tu guardia en momentos decisivos. Lo importante ahorita lo que vamos a hacer es un robot, vamos a llegar a su 20, que lo vamos a como de lugar. En el siguiente video, espero allá llegar. Pero ahorita creo que va a ser un poco imposible. Vamos a por el objetivo de las dominadas hoy y a ver si salen estos 18. Siempre haces eso. Admito que eres muy fuerte, pero... ¡Maldición! Tienes una gran debilidad y si no puedes superarla, dudo mucho que sobrevivas en este tipo de torneo. No importa que tan fuerte seas, si te comportas como un increíble, no serás capaz de ganar en el torneo. Escuchas un desastre de tu arrogancia. Jamás bajes la cuarta hasta que termines la pelea. Segundo reto de Kevin, pasar los 30 kilogramos hoy día en fondos. Ese es su reto de hoy. Principalmente el muscle up. La verdad... La verdad con el entrenamiento que hemos estado haciendo de muscle up, hemos progresado full. Ya también el team va a probar uno de estos días y hemos de subir un video específico para eso. Así que vas a darle a Kevin. Actúa como un guerrero. Sea quien sea tu oponente, usa todo tu poder. Comprendo bien, pelearé con todo lo que tenga. Dale Kevin va a intentar 30 kilogramos ahora mismo. Right now. Vamos. Dale. Vamos a tope. Dale. Un poquito más. Eso ahí. Sube, 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 sube. Perfecto. Muchas gracias, oficial. Este para vosotros. ¡Sí! Demasiado, perfecto. Baja hasta 90 grados. Todo bien. Sensaciones, Kevin, hasta ahora. ¿Sientes que puedes un poco más? Sí, se puede unos 5 más, yo creo, pero vamos a intentar. La anterior vez hizo 28 kilos en su RM. Eso fue aproximadamente unos 2 meses aproximadamente, ¿no es cierto? Unos 2 o 3 meses, pero ya vamos mejorando. Vamos mejorando. ¡Dame fuerza, pedazo! Dale. Más 35. Let's go. Vamos, 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 vamos. Sube, 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 sube. Si puedes, si puedes. Ya estás arriba. Ya estás arriba. Ya estás arriba. Sube. Vamos, 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 eso. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué complicado! Una máquina en el día de hoy no se pudo. Creo que el entrenamiento del bus que hice hace dos días, pres de banca, fondos de un lastre, me está afectando un poco a la hora de subir al fondo. Vengo de esa matriz muscular, pero igual, no es excusa. Esa es la meta de hoy, fracasamos, pero de eso se trata. Volver a intentarlo hasta que el cuerpo llegue al límite. Y hoy día, hemos fracasado, pero ese fracaso vamos a lograr que sea una meta próximamente, en un próximo video. Y ahora, pues, vamos a pasar a la dominada, porque no quiero cansarme mucho tampoco. Y ya después, ahí sí, seguir con el entrenamiento, porque los más se la todavía no se acaban. Vamos a dar. Bueno, vamos por esos 40 kilogramos de pull-ups. Ya hice con 30, dos repeticiones. Más fuerte. Sí, será un olor. Intentemos. Siento que sí voy a llegar a las 50 hoy día. Lo demás es un día malo, pero esperemos que se arregle un poco con las dominadas. Ahora vamos con Kevin, que va a intentar con 40 kilos en fondo. Es una locura. Dale, UK, piensa en algo positivo. Respira profundo. No te olvides, la respiración es importantísimo. Coge aire al momento de hacer el movimiento. Vamos, vamos, que sí se puede. Vamos a muerte. Dale. Como que si vayas a salvar una vida. Dale. Ya. Dale, arriba. Vamos, vamos, vamos. ¿Se puede? Sí, ya, llegaste. Llegaste, llegaste. Dale, vamos, vamos, vamos. Dale, con coraje. Dale, tú puedes, tú puedes. UK, vamos. Ahora. Sí se pudo. Sí se pudo. Vamos, 50 kilogramos una vez. Ya estoy bien caliente, por eso no pasé por 45. Acepta tus límites y retírate de la batalla. ¿Dijiste que hay límites? Eso es una estupidez. Cuando estás en la cima, siempre habrá un tonto que quiera arrastrarte hacia abajo, tirando de tus pies y arruinando tus mejores zapatos. ¿Crees que llegué a donde estoy por escuchar a la gente? Y bueno, máquinas, hemos logrado sus 50 kilogramos. Con las bustas, la verdad, la técnica, falta mejorar un poco. Las piernas las alcé un poquito. Eso nos ayudó, cabe recalcar, porque no las alcé, o sea, las alcé como menos. Si hubiese alzado las rodillas, ahí se hubiese, había una ayuda. Pero igual, de todas maneras, eso falta corregir y pasar un poco más la rodilla. La gente pide a gritos, una fuerza que ya tiene. La pasé más o menos a esta distancia, lo logramos. Y ahora sí, empezamos con el verdadero entrenamiento. Vamos a hacer el mom de másela. Voy a hacer un másela más 10 kilogramos durante 10 minutos, es decir, 10 másela. Y eso cada minuto, que es el mom. Y Kevin va a hacer 3 fondos después de mí, inmediatamente, más 20 kilogramos. Así que vamos a darle, vamos a empezar de 1, ¿ok? Yo te aviso cuando tú hagas el monómetro. Tú le das de 1. 3, 2, 1, con el monómetro ya. No se trata de cuántas veces te derriban, sino de cuántas veces te levantas. Siempre aprendiendo, siempre buscando. El ascenso puede ser difícil, pero la vista no vale. 3, 3, no más. Déjame, no más. Tú eres tu peor enemigo. 1, 2, 1. Inquebrantable. Sé una leyenda. 3, bien. No te rindas. ¿Cuánto más podríamos avanzar si no tuviéramos que cargar con nuestros miedos a cuestas? Dale Kevin, dale. Todo. ¿Con Kevin hemos bajado las repeticiones tipo pirámide? Porque la verdad sí estaba bien duro 3 repeticiones. Ahorita está haciendo una. Dale, una, muerte. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Buena. Perfecto. Algunos centímetros más tarde. Bueno guerreros, la segunda ronda. Vamos a hacer Dragon Flag, 4 series de 5 repeticiones y Kevin va a hacer flexiones con la banda elástica. Que son un poco más complicadas. Así que vamos a darle. Con nada. Nos demostraron que soy capaz de ir más allá, superando mis propios límites y dar mi mejor esfuerzo. Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento para tener una buena condición. Que este cría sea legendario. Antes de pelear, debes levantarte. Este es un ejercicio que cuesta hartísimo. A nivel tensión y dorsales, brutal. Vamos con Kevin. Dale 6 repeticiones. Baja lento y sube rápido. Hermano de guerreros que descansan bajo el trigo. Hijo de batallas mil veces perdidas. Dale, sube todo cuerpo al mismo tiempo. La lumbar te falta subir también. Les demostraré a los dioses lo que puedo ser. Vamos, la última serie. Nuestro destino es pelear. Y solo los más valientes lo aceptan. Somos lo que he superado. Dejo mis excusas en el par. Ponte de pie y no vuelvas a perder. No fracasarás si vale la pena. Deja que el miedo te dé vigor. No me rendiré. Sigue peleando. Realmente es difícil este ejercicio. Tensión al máximo en todo el tiempo. Vamos a por front. Vamos a entrar un poquito de front ahora. Y Kevin, let's go. Aprende de tus honores. El fracaso ha sido siempre mi mejor mentor. Buena. Siempre adelante. Bien, 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 bien. Ya estás controlando bien la liga. Ese es el objetivo de la liga. Acomplejar el ejercicio. Dale, la lumbar no te olvides. Eso queremos igualar. Bueno, vamos a hacer variaciones en front level con liga. Voy a hacer primero al fallo. O sea, casi, o sea, todas las proyecciones que voy a hacer ahorita voy a estar al fallo. Pero una serie cada una. Entonces vamos a intentar hacer el máximo. Primero vamos a hacer el front con liga. Con esta ayuda nomás. No con doble ayuda que se pone en la espalda. Sino que solo en los pies. Dale, vamos al máximo. En pantalla va a estar apareciendo el cronómetro. Dale, mil uno. Dos. Mil tres. Mil cuatro. Mil cinco. Mil seis. Mil siete. Mil ocho. Mil nueve. Mil diez. Bien. Cuesta hartísimo. Vamos a hacer ahorita una proyección de TUC. Pero sin la banda. Luego de sin la banda vamos a hacer con la banda. El TUC mismo. TUC front. Dale, vamos a hacer proyecciones de handstand con Kevin. De Pino. Dale. Que sea un truco que también anhela sacar. Dale, vamos, vamos, aguanta lo más que puedas. No olvides el control con las manos. Este ejercicio es para el equilibrio. Dale, dale, dale. Eso. Ahí aguanta, 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 aguanta. Dale, 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 dale. Yo te aviso cuando pares. Tú sigue. Dale, vamos. Levántate, levántate. Eso se trata. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Dale, vamos a hacer el TUC lo máximo que podamos. Sin liga. Cabe destacar que estamos trabajando tensión. Es decir, mi objetivo no es sacar el PROM lo más antes posible. Estamos trabajando tensión. ¿Para qué? Para que el músculo gane esa fuerza de tensión. Que nos va a dar un plus para los básicos. Porque ese es nuestro objetivo. Subir el lastre, subir el resistencia. Pero en básico. Y el PROM, al hacer estos ejercicios, estamos avanzando de poco a poco. Pero nos va sirviendo y comprometitando para los demás. Así que vamos a dar. Una vez dijiste que peleara como si mi vida dependiera de ello. Porque un día así sería y hoy es el día. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 11, el 11, el 13, el 14. Vive osadamente. Exígete. No. Vamos ahora conmigo. Let's go. De conformes. Dale, bien. Bien. Cualquier competidor. En cualquier evento. De cualquier nivel. Dale, vamos a ser el tupo, amiga. Sabe. Que cualquier día vas a ganar o vas a perder. Lo que importa. Es que estuviste. Cuando todo se acaba, todos regresan a casa. La historia recuerda a los ganadores. Cada una y mujer en ese campo. Están agradecidos por la oportunidad de estar ahí. Compartiendo el espíritu de la conveniencia amigable. Hombre contra otro. Dose un peor. Dose un peor. Nación contra un así. Tres. Tres. over. En contra de lo que el otro lado tenga que ofrecer ¿Ves este sujeto que está mirándote? Sí Esto más duro o volante Cada vez que estás en el cuadrilátero Es a quien te enfrentas Es lo que pasa en el Kox Y es lo que pasa en la vida ¿Entiendes? Bueno chicos, estamos en la última serie ya Voy a hacer dominada con 20 kilos Voy a hacer emón Emón durante 10 minutos A 4 repeticiones Si no jalo voy a bajar un poquito a 3 en las últimas Pero como siempre lo voy a dar todo, ya saben 40 dominadas seguían más 20 kilos En menos de 10 minutos Ahora bien, el Kevin Yavin va a hacer también press militar Está haciendo con percepción de la línea también Para poner bien esos hombros en una buena línea Y sacar fuerzas también para terminar con un poco de empuje en hombros Con press Va a hacer con 20 kilos A continuación van a ver Cómo se esfuerza Y ya falta el último ya Así que van a darle 4 repeticiones Go ¡Esto! ¡Este es mi momento! No lo hagas tu momento, por favor Se burlarán de ti Te verán como un tonto Vamos por la última ¡Vamos! No, 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 no ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Están perfectísimas 6, 7, 8, 9, 10 Perfecto, el ritmo es una perfección Lo más estirable posible Ahí trabaja, y ya no nos pija atrás Dale Ahí aquí me toca Ahora el fuego es como el miedo Déjalo que queme Y queme hasta que se vuelva Como este volcán Y cuando sea el momento Y veas la abertura Explota sobre él Ahora puedes con él Ya termina Ya termina, ya termina, ya termina Y bueno chicos, ha sido un día de superación Kevin, ¿qué tal las sensaciones en esos fondos? La verdad es que tuvo demasiado pesado La verdad no pensé avanzar con esos 40 kilos Pero se pudo, se pudo Increíble, 40 kilos en un tiempo de entrenamiento Muy poco, prácticamente unos 6 meses aproximadamente Yo me demoré mucho más en eso Porque no tuve la... Ese, como quien dice, ese profesor Que me vaya guiando, progresando poco a poco Y dándome conocimiento de los entrenamientos Gracias a los entrenamientos Pues Kevin ha podido superarse Y él también autopreparándose Porque hubo tiempo que Él tuvo que prepararse solo Y de merecimiento Gratório El día de hoy pues Pude lograr mis 50 dominadas Ya cabronable bien 50 kilos en dominadas Una locura la verdad Me sorprendí mucho Porque la verdad Estaba super desanimado por los máximas Pero nos levantamos Y dimos lo mejor No olviden dejar en la caja de los comentarios Cualquier idea de cualquier video Dejar su like Compartir con sus amigos Estoy subiendo ya videos más seguidos Espero les esté gustando el contenido Ya estoy más activo en el canal Kevin también está ahí Dispuesto a salir en cualquier reto Cualquier video Ya saben cualquier cosa Estamos aquí pendientes Retenlo para cualquier cosa El team también Ya mañana hay un entrenamiento Ahí van a sacar su primer Másela también Ese va a ser un video especial Kevin ya puedo sacarlo ¿Qué opinas de prestar Másela? La verdad es que no me lo esperaba Porque o sea Fue un entrenamiento bastante corto Pero o sea Ya tenía toda la fuerza Te quedaste como loco Como que Claro Me quedé ahí como que cargado La verdad no pensé que me iba a salir Y de una Así es guerreros Aquí lo damos todo siempre La constancia Let's go Campuzano Primer Másela de Campuzano Dale vamos Dale Buena buena Bien Bueno Muchas gracias La oficial Esta para vosotras Si Másela de Campuzano 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 Másela de Campuzano